A pocos días de finalizar el 2015, los centroamericanos reciben una noticia que no es muy alentadora. Un periódico de Estados Unidos reveló que el Departamento de Seguridad Nacional de ese país prepara una operación a gran escala para deportar a cientos de personas que ya tienen procesos abiertos por violar las leyes migratorias o por otro tipo de faltas, acción que es totalmente rechazada. Mejor ayudar a las familias que se van por cuestiones de la inseguridad que viven nuestros países. Así es de que me parece muy mal de que en vez de echarles la mano allá, los esté mandando de nuevo, como dicen a la boca del lobo. La gente que se va tal vez por miedo y si no les dan asilo, mala suerte, mala onda, porque para mí sí que les dieran asilo, porque se van huyendo, unos porque los quieren matar, otros por la pobreza y otros por el desempleo. Cometen errores allá, pues está bien que los deporten, si no pues me parece que la deportación o lo por así, me parece que está mal. Pese a que migrantes contribuyen en gran manera a la economía del país, algunos prefieren dejar que los aplicadores de la justicia resuelvan ese tema a su manera. Ya son decisiones no nuestras, sino de ellos, ¿verdad? A pesar que mucha gente se va del país por la delincuencia que viene. Sí, pues cada quien tiene su razón para emigrar, pero ya en cuanto a la deportación, ya no nos compete a nosotros. No nos gustaría, por supuesto, porque afectaría más al país. Sería injusto que trataran la manera de hacer esa deportación que todos los días se da, pero solo Dios sabe, mi amor, solo Dios. Encomendarnos a Él porque Él es el único, no hay nadie más que Dios. Quienes también reaccionaron a la noticia fueron las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de un comunicado en el que expresan su preocupación ante la campaña de redadas y deportaciones. La clave se la da completa. Según los últimos datos del Banco Central, en el tercer trimestre de este año, los ingresos por remesas familiares crecieron 3.5%, lo que representó un total recibido de 3.154.9 millones de dólares de enero-septiembre de 2015, cifras que para el 2016 podrían disminuir si se cumplen las proyecciones de Estados Unidos. Con imágenes de Enrique López, informó Azucena Sandoval.